Gracias, Missy. Mire, hoy arrancó un tema que tiene que ver con la colonia Granjas Puebla. Ahí en la calle 10 de mayo se arrancó una obra que busca la rehabilitación de esa zona. 5.500 metros cuadrados que incluye intervención de banquetas, guarniciones, rampas de concreto, en fin. El alumbrado que mire que es importantísimo. Hoy arrancó esa obra. Voy con mi compañera Saray Mancilla que se encuentra allá en este sitio para que nos dé detalles. ¿Quién lo realiza? ¿Cómo lo realiza? ¿Cuánto tiempo va a tardar la obra? Y lo más importante, miren, ¿realmente es lo que se requiere en la zona? Todo apunta a que sí, por una situación bien simple. Aquí le he leído mensajes de usted que se encuentra ahí en esa zona, en esa colonia, en Granjas, diciéndome, alumbrado público, cero, apagado. Calles con lodazales. Bueno, pues parece que le llegó la justicia, mi querida Saray. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Parece que sí les va a llegar por fin. Efectivamente, Lizud, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Nosotros nos encontramos en la colonia Granjas Puebla, ubicada al sur de la capital. Y es que tras 23 años, por fin, este lunes, arrancan los trabajos de pavimentación en esta vialidad. Los detalles de cómo se llevan a cabo estas labores, te los presento a través de la siguiente nota. Tras casi 23 años de padecer los estragos de la falta de pavimentación en las calles 10 de mayo, 13 de mayo, 115 Oriente y 2 Sur de la colonia Granjas de Puebla, ubicada al sur de la capital. Este lunes arrancaron los trabajos de rehabilitación para mejorar las vialidades que conectan con la zona del periférico ecológico y la 16 de septiembre, las cuales son ocupadas por más de 8.700 personas. Casi 23 años, la verdad. 23 años se metían peticiones, peticiones y nunca. Y digo, qué bueno que este gobierno nos hace caso y veo que sí cumple, la verdad sí cumple. Y tanto que nos mencionó el presidente que si nos va a meter luminarias, va a haber el acceso de vialidad y todo, porque como es una calle atrás de la principal de la 16 de septiembre, entonces en horas pico sí se toman como vía alterna para salir. Después de 23 años va a quedar muy bien esto. ¿No lo habían solicitado en alguna ocasión? Sí, bastantes veces. Nosotros tenemos 23 años aquí viviendo y nunca nos respondieron hasta ahorita. Eso se ponía como pantano. Sí, no, no, no. Los carros atascados, no, no. Se ponía muy feo. El área a intervenir es de 5.500 metros cuadrados, lo que equivale a ocho calles, mismas que en temporada de lluvia se volvían intransitables. Condiciones que hicieron que Fabio, la vecina de la zona, le diera el impulso ante autoridades municipales para su intervención. Desde que vivimos aquí en la colonia Granjas, Puebla, siempre han estado así las calles, aun cuando candidatos anteriores se acercaron a nosotros para según brindarnos el apoyo solicitado. Pero, ¿qué creen? Nunca tuvimos respuesta alguna de ellos por la falta de compromiso y responsabilidad. Y dijimos vamos a hacer mil nuevas calles en la ciudad y con estas ya llevaremos más de 270 calles pavimentadas o relaminadas en diferentes puntos de la ciudad. La muestra es esta de la prolongación de la 16, relaminación total y completa, y además este circuito también que ayudará a desfogar en determinados momentos el tráfico. Es importante mencionar que el proyecto también contempla construir banquetas, rampas de acceso, rehabilitar el alumbrado público y plantar árboles, con la finalidad de crear espacios seguros para todos los vecinos y así ponerle fin a una petición que había sido postergada por décadas, con imágenes de Roberto Reyes, Sara y Mancilla. Notí 13. Más de 8 mil personas se verán beneficiadas con las labores de pavimentación de esta calle. Es importante destacar que también gracias a esta implementación, tanto de banquetas al alumbrado público, los vecinos consideran que la seguridad también mejorará. Esa es la información, seguimos pendientes desde la zona del ISUD. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Sara y buena tarde. Cuídate mucho así las cosas. Después de más de 20 años, por fin, por fin, pues, les llega la justicia. A esa zona, ¿no?